Voy a empezar el producto final de los dos calzones y del esfromboli. Estos son los dos calzones de la izquierda que son empanadas grandes y este es el esfromboli que es con pollo a la plancha y mozzarella. Por favor sígueme en Tic Tac, Face, YouTube, Cocineros en el Mundo. Por favor, seguíme en Tic Tac, Twitter, Facebook y Cocineros en Cooks and Chefs. Muchísimas gracias. Este es el producto final.